de dos días, vi enojado del presidente de la federación porque le preguntaron por Manfred Ugalde, lo cual me parece increíble, porque primero, quiere dar clases de periodismo, dijo, ustedes ya deberían dejar de preguntarme eso y llamarlo a... o sea, perdón, don Rodolfo Uyelo, su gestión ha sido tan mala que usted no tiene que dar consejos de otra cosa, o sea, debería preocuparse por su gestión que ha sido muy mala, deportivamente un fiasco absoluto. Y segundo, lo que debería preguntarse es la falta de coordinación entre don Claudio Urias y Luis Fernando Suárez, porque mientras don Claudio Urias llama a Manfred Ugalde, lo recibe, hablan, al día siguiente Luis Fernando Suárez echa toda la borda con lo que dijo. Entonces, el problema dentro de la federación, no de los periodistas que le pregunten por Manfred Ugalde, y le voy a decir algo, señor Rodolfo Uyelo, el periodismo está en el derecho de preguntar cuantas veces sea por un tema, si se considera que es trascendente y es importante. Usted no va a decir que se pregunte y que no se pregunte. Yo sé que ya lo ha hecho, y que usted va a entrevistas a medios y tiene que llenar antes temas, este tema sí y este tema no. Con nosotros no, por supuesto, porque no lo vamos a aceptar. Pero en general usted no puede decir eso. ¿Y por qué se le pregunta? ¿Por qué es tema? ¿Por qué es tema? ¿Por qué sigue siendo tema? ¿Por qué sigue jugando? ¿Por qué está anotando? ¿Por qué resulta que hubo una llamada de Claudio Vivas? Habló con Manfred Ugalde. Y al día siguiente Luis Fernando Suárez abre la boca, que más de una vez Luis Fernando Suárez, por hablar, como que no sabe lo que dice, y termina, como se dice en Costa Rica, paseándose en todo. Entonces, el presidente de la federación debería estar preocupado por eso y no en regañar a los periodistas porque le preguntan por un tema. Porque además, en la federación tienen la costumbre de que cada conferencia aprovechan para presentar un patrocinador o algo ahí, normalmente intrascendente. Entonces, ya se acostumbraron a decir, qué pena que en este momento salgan con esas preguntas. Qué pena que en un momento tan lindo salgan con esas preguntas, cuando esto es para otra cosa. No, por favor. Una federación que además ha hecho un muro como el de Berlín, ¿verdad? O sea, ha ido cada vez aislando más lo que sucede ahí con respecto al público, con respecto a la prensa, con respecto a lo que se sabe, lo que no se sabe. Entonces, se vamos más serios. No se enoje, señor Villalobos. Preocúpese por tratar, por lo menos, de estos meses que le quedan, de terminar bien. Porque usted dijo que no se reelegía, ¿verdad? O sea, es lo que le quedan. No nos va a salir con la sorpresa de que después va a decir que sí se quiere reelegir. como aquí en todo es posible en este fútbol, pero no se enoje.